Están trasladando, despidiendo los restos de Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica, que murió a los 86 años, estamos ahí en vivo en el cementerio de La Chacarita. Bueno, fundador de muchísimos medios periodísticos, inclusive en su momento, en la década del 70, la mítica Radio Colonia, que permitía a muchos periodistas argentinos que estaban proscriptos en la dictadura, que pudiera tener una voz. Fue el primer dueño de un canal de televisión de aire en nuestro país, con Tele11. Teniendo un diario, además, por eso el mundo dice que fue el primer multimedio. Exactamente, fundó primero el diario Crónica y después tuvo su canal de noticias Crónica TV, instauró una manera de hacer periodismo distinta, muy particular, con sus famosas placas rojas, esos títulos fuertes, la música tan característica. Y hizo un periodismo de otra manera. Ya se había alejado un poco de los medios en los últimos años, inclusive había vendido el canal hace unos años, al grupo Olmos, y estaba retirado. 86 años tenía, había sido canillita, fotógrafo, se ocupaba mucho de la imagen. Y ayer, que fue justo el día del camarógrafo, porque él también tuvo su parte de camarógrafo, fue el día que partió.